visitar el municipio de ataco en aguachapán no sólo significa disfrutar del turismo del lugar sino también de dereitar su paladar con un buen café y más si es de altura rafael figueroa es un barista de la zona es el encargado de continuar con la producción de café en su familia somos la tercera generación ya que nosotros iniciamos en 1925 y ahora pues seguimos fomentando y queremos dar un nuevo concepto en el sentido de que tenemos métodos no sólo venderles un café simple como tal sino que diferentes métodos para que puedan probar diferentes sabores y diferentes filtrados con el mismo café moler en el momento el grano de oro es de importancia a la hora de preparar las diferentes especialidades todo se trabaja con calidad para deleitar a los amantes del café de altura cosechado en tierras salvadoreñas de estricta altura siempre siento producido en el salvador en el área del cerro verde a una altura desde 1450 metros hasta 1800 pero el café que yo utilizo que es borbón rojo y para cámara está producido a 1700 metros de nivel del mar fíjese que el borbón ese te da unas notas achocolatadas a caramelo y te da unas notas suaves de acidez y de amargura el pacamara tiene las notas más intensas primeramente porque el grano es más grande el proceso es distinto y ese te tira notas a naranja o a naranja agria o naranja limón para sonia es importante que los salvadoreños y turistas extranjeros puedan degustar otros productos derivados del café de de cáscara de café esto quiere decir que es la carnita lo que se diseca por así decirlo y luego usas una infusión y le queda un sabor a frutos rojos y comentarles que también tenemos los granos de café bañados en chocolate recuerde apoyar a los emprendedores al visitar el municipio de ataco una buena taza de café 100 por ciento salvadoreño no está de más en todos los destinos jurídicos del país con imágenes de miguel gonzález este es un informe de edgar garcía para punto noticias